El 11 de enero de 2002 se estrenó Hijos de un Mismo Dios. Las tropas de un asalto nazi entran en Polonia en 1943. Romek es ayudado a escapar de su familia judía condenada a muerte. Un granjero ayuda a esconderlo y es llevado clandestinamente a su pueblo presentándolo como un pariente cercano. Se llama Romek. El sacerdote local prepara a Romek para que adopte la religión católica, al mismo tiempo que respeta su herencia judía. Inteligente y sensible, Romek es odiado por Vladek, hijo de la familia. Es dirigida y escrita por Jurek Bokajevic y producida por Seth Brown.